Música Vos estés colorado Porque soy muy bonito Norma, ¿con quién estamos? Presente, no, que se presente en ella Estamos con Hermitaños Esta nota se pactó En el Furia Metal Fest Y aquí estamos ¿Hace cuánto? Hace un medio sil Hace un montón Desde Zárate, y acá están Cumplieron Buenas, buenas noches a todos Hola, ¿cómo va? Preséntense individualmente Bueno, aquí Cari, bajista de Hermitaños Así que nada, gracias a todos por la invitación Ruja, cantante y violero También de Hermitaños ¿Cómo va, loco? Chicos, primero que nada, bienvenidos Muchísimas gracias La verdad, gracias Lo hablamos hace varios meses Esto lo cerramos Y ustedes en cuanto le recordamos Chicos van a venir Sí, loco, ahí estamos Para nosotros Para nosotros Como programa de radio chiquito Nos pone muy contento Muy contento que las bandas Se acerquen, vengan Compartan con nosotros un trago Y conversemos mirándonos Vamos a hablar De ustedes No solo la banda El que venga Sí, allá lo tenemos a Gabriel Saban También feliz cumpleaños No, ayer fue Nos pone muy contento que vengan Y poder charlar un poco Y es otra cosa mirándonos Es otra cosa Y la verdad muy agradecidos de que estén acá, chicos Gracias a ustedes En realidad Porque bueno, para nosotros también es muy importante Que nos inviten Y bueno, y charlar Y darnos a conocer Y bueno, pasar un rato copado también En el Furi ya la pasamos bien Charlamos lindos Sí, charlamos lindos Y damos onda Por eso nos dijeron al toque Bueno, vamos a ponernos serios 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 No, no, no Este Bueno, me voy entonces No, no, no Saban como Mel Y Walter que se pone serio Que viene el fin del mundo Es una banda con una trayectoria amplia ¿No? Pero no solamente es una banda musical Sino que aparte Sobre todo Lo que resalta en los shows de ustedes Es el tema de la puesta en escena ¿No? Del look De la banda Del formato en sí De aparte lo que hacen ustedes Que ahora vamos a hablar también Que arrancaron con el circo del horror Están con Manicomio Empezamos con el circo Que fue Manicomio Freak Show Y que ustedes aparte como musicalizan ¿No? Todo el show Esta impronta teatral que tienen Con respecto a lo que es No sé si decir extremo Porque fuera de él estamos hablando de cosas ¿No? Que se descuartizan bebés en vivo Que si voy me decapitan dijeron Se matan jubilados en silla de ruedas Pisan pollitos como hacía Kiss Eso es lo mínimo No Eso no Gente sí Pero animales no La cabeza Le puso un pollito en la cabeza ¿Cómo arrancó esto? ¿Fue primero la música? ¿O primero fue el tema? No, fue primero la música Primero fue la música Sí, primero fue la música Yo siempre fui fanático De lo que es todo el cine de terror Horror, gore Y todo eso Y palo Después bueno Sí, me metí en el circo Yo fui a ver el circo Y ellos tenían música así grabada Entonces hablé con el director Le dije Che, está todo re bien Pero le falta el power De una banda en vivo En vivo Y yo tengo la banda para meterla Y bueno Me metí en el circo Estuve ahí Cuatro o cinco años Estuvimos con ellos Después bueno Yo quería ir por otro lado Hacerlo un poco más extremo El circo era un ATP Y yo buscaba algo Un poco más fuerte En todo sentido Así Me gustaba más Lo que sé Meter más cosas eróticas Meter Freak show Pero extremo El circo era Para mí estuvo buenísimo Pero fue como El principio De Lo que abrió la puerta Lo que abrió la puerta De De las ideas Para irme a la mierda Claro Yo estaba ahí Y decía Che, pero acá hay que hacer esto No, es muy fuerte Porque es un ATP Listo Me lo armo yo solo Y así me fui armando manicomio Para introducirnos Arrancas más o menos En el 2006 Sí Como banda Como banda En qué año Empezás a acercarte al circo Y después en qué año Más o menos te empezás O cuánto tiempo después Esa pregunta Es mala onda No, no Aproximadamente Aproximadamente No exactamente Mirá Más o menos Claro Cuánto tiempo Para que la gente piense Ella y no tenga que pensar No queremos detalles Detalles no Con el manicomio Estamos hace seis años Y anteriormente Estuve en el circo Así Yo un día corté en el circo Y al otro mes ya Arranqué una fecha en el Roxy Con manicomio Pero vos ya venías Antes de arrancar Con el circo Vos ya venías Sí Un cierto tiempo Haciendo música Sí En realidad ya Había querido también Armar algo así Medio friki Pero no encontraba la gente Y bueno Al estar en el circo Que fue una compañía adorosa Así Hicimos como siete conex Con el circo Sala llena La sala A Que es para 700 personas Estás hablando de una compañía A Grosa Entonces ahí conocí un montón de gente De todos los ámbitos Gente cirquera Frikis Y productores Como para Empezar a hacer algo yo Y bueno Y ahí después Se me dio la idea De armar Justamente lo que yo quería Y le metí ficha Y todo bien Pero dije bueno Hasta acá llegó Hermitarios en el circo En realidad creo yo Que En este medio En el que se movían ustedes Los productores Los lugares No son los habituales Que uno encuentra En el under Del metal No Sino que venís Por otro lado Entonces por ahí De golpe decís Esto es Es metal Pero no es Este el circuito El circuito es este otro El otro era más Únicamente teatral Y yo lo que hice Es metí manicomio En los lugares Que tocan las bandas En el rock En el emergente En todos los lugares Que tocan bandas Yo dije Yo necesito un lugar Que la banda me suene Pero a la vez Que tenga la estructura La estructura Digámosle Para poder hacer aéreos Y para poder hacer Toda la locura Que quería yo Entonces Disculpame Pero para Pasar en limpio Para quienes no conocen Cómo es el espectáculo Para quienes no Los han visto antes Cómo es un espectáculo De manicomio ¿Quieres contar Karin poco? Porque si no No quiero hablar más Bueno Es como A ver Imaginate Una banda Tocando en vivo Con todo el power Mientras se suceden Distintos tipos de actos Que tienen que ver Bueno Con distintas disciplinas ¿No? O sea Hay faquires Hay Teatro físico Teatro físico Trapecistas Está la parte aérea De circo Pero lo más extremo Digámosle Digámosle Sería un fuerza bruta Por poner algo Pero con una banda metalera Y con sangre Claro Eso también Es eso O sea Yo lo que rescato De cuando yo era público Sin ser parte De la banda Ni de la compañía Es que Abarca como todo tipo De público El que le gusta más El teatro El que le gusta más La parte más cirquera El que le gusta más El gore y el terror Y el que le gusta la música O sea Hay mucha gente que va Por la banda O sea Como que es un Recital de ermitaños Y mientras Podés ver otras cosas Y hay gente que va más Por la parte más teatral O por la parte más freaky Entonces Es como un mix De un montón de cosas Que bueno Está buenísimo Y bueno Nosotros nos re divertimos Y está planteado Como si fuera teatro inmersivo Claro Participativo Claro Digámosle Los actos no son Solo en el escenario Vos estás mirando la banda Ponele Y de repente te salen Gente de atrás Gente volando por los aéreos Algo en el escenario Entonces es como que Todo el tiempo estás mirando Por un lado Por el otro Corriendo Hacemos correr a la gente Está Es interesante Para los que no saben Lo que es el teatro Inmersivo Como yo por ejemplo Es justamente lo que acabas De explicar Claro Sí No es el típico teatro común Que te sentás y lo disfrutás Claro Y vos No Acá tenés que participar Claro Perfecto Hermoso Cari Voy a Voy a Tras vos dijiste Cuando yo era público Sí ¿En qué momento entrás a la banda Y cómo entrás? Fue en agosto del año pasado Del 2023 Bueno ya veníamos ensayando antes Así que Bueno Había una bajista La chica Por diversos motivos Dejó de tocar Y bueno Y él me dijo Bueno tenés que tocar vos No 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 Bueno sí Tenés que tocar vos Así fue Así que Pero bueno Sí yo Toco el bajo Desde adolescente Nunca quizás En una banda así Con Con trayectoria Y con un proyecto serio Así que bueno El director vio alguna condición Y me dijo Bueno tenés que hacerlo Y bueno Y ahí Palo y palo Ensayar Y en agosto Del año pasado Fue la primera vez que toqué Y bueno Y de ahí en más Acá estamos Perdón Pero acá hay muchos saludos Para todos Bueno Cómo no Ahí va Noe Noe Pampi Cari mi ídola Ahí están todos los amigos Del otro lado Gracias por el aguante Cispibán puede ser Sí Esa bajista Es todo lo que está bien Aguante Cari Cari Ya sabemos quiénes son Ah justo Mirá acá Apareció Moni de Cachofés Cari Divina persona Gracias Y ¿Dónde está Liliana? Vamos a la feria Ponete los anteojos Se me disparan Los anteojos Yo también quiero Se me disparan muchas preguntas Con respecto a lo que es Armar este show ¿Cómo se propone el show? Porque estamos hablando De que se colaboran Distintas disciplinas Son 20 artistas Exactamente Es un montón Es un montón Se piensa primero Se piensa primero en el show Se piensa primero Solamente en la música Y a partir de ahí Sale el show No, es un conjunto Es un conjunto Es un conjunto Mozo Poeta Digámosle Yo cuando ensayo con los chicos De manicomio Digámosle Ya más o menos Veo por dónde va el tema Y qué necesita A veces necesito levantar El acto O a veces plancharlo Entonces bueno Según Lo que necesita ese acto O el artista A veces capaz que no sé Es un aéreo Que necesita movimiento Entonces tenemos que poner Un tema que más o menos Genere ese tiempo Que necesita el artista Obviamente Lo primero que hago Es miro entre Los temas que tengo De ermitaños Si alguno me sirve Lo mando instrumental Y si no Bueno Se arma algo nuevo Y fue Pero yo trato de mechar Bastante temas de ermitaños Escondiditos por ahí Ustedes cuando Cuando hacen el show O sea La lista La lista de temas Para decir algo No es una lista de temas Que se va a seguir Linealmente Sino que se va adaptando A lo que es Exacto O sea Todo el show Es una cosa viva O sea Tenés una estructura Armada Pero esa estructura Puede mutar En cualquier momento Totalmente Algo muta siempre Porque al estar Entre el público Cuando muere alguien Por ejemplo Lo que sea Un acto que vos lo tenés Laman alzame Y la ambulancia Vos lo tenés planteado En 5 minutos Que era entre el público Capaz que el público No se movió De la manera que vos pensabas Y se te estiró Hasta 7, 8 La banda tiene que estar Repilla Para cubrir Esos 2, 3 minutos Que te faltan Y bueno Todo eso también se ensaya Viste Como la improvisación En el ya Vendría ser Pero que más improvisa Es la banda Los artistas de manicomio Están todos re ajustados La banda tiene que improvisar Pero porque cambian las cosas Pero vos acabas de decir Ya de interacción Claro No nos queda otra Es tremendo Pero vos acabas de decir Eso se ensaya Pero como hacen Para ensayar Una cuestión Que es total Y absolutamente aleatoria Que no sabes Que no sabes Como te va a salir Hijos de puta Perdón Pero son unos putos genios Esta gente Es que si Yo lo estoy escuchando Perdón Perdón Pero es la puta realidad Yo lo resumiría Son unos psicópatas Seriales Nada más No, no Todo lo contrario Son unos genios Son unos genios Son unos genios Yo quiero decir algo Con respecto a lo que dijo Norma recién Nos mandó saludos Natalia De Peso Argento Nuestra amiga Le mando saludos Gracias Saludos Y también Manager de Astral Nos agradeció Lo que hablamos De la banda La cobertura Que hicimos Así que bueno Nada Lo quería decir Antes de De seguir Yo quiero decir algo Rob Zombie La tenés adentro Si Cuando necesité Es cuando necesité Alguien que te haga Venir Y que te hacemos El contacto Falta que filmen Una película Tuviéramos la plata Que tiene razón Pero por eso Nosotros hacemos Lo mejor que se puede Con presupuesto Tranquilo Argentino Pero eso es lo que Se valora Es que el show Está re bueno Por supuesto No porque lo haga yo Pero el show Está buenísimo Y con muy poca plata Onda Si esto en algún momento Mejora Y se le puede meter guita Se va al carajo Ahí te iba a preguntar Vos sos el productor Yo soy el director Y después tenemos Gente de producción Ok Yo solo En su momento Empecé yo Después Al manejar tanta gente Y todo Tuve que empezar A delegar cosas Porque me volvía loco Entonces tengo Una persona Que se encarga De lo que es Toda la parte De plata Administrativo Claro Administrativo Otra persona Que maneja redes Viste como Como es todo Si como es todo Y después bueno Los chicos Los artistas O sea se puede decir Que Hermitaños Más allá de los músicos Es una gran banda Con artistas Claro Y ahí si Porque es una conjugación De teatro Y banda Vos pensá que mirá Viste yo te digo Que son 20 artistas Pero la realidad es que Cuando vamos a hacer Una función de manicomio Somos como 26 Más o menos Entre la gente Que está en boletería Sonidista Iluminador Porque tenemos pantalla Así a la vez Claro Aparte del show Claro Usamos un montón De proyecciones Que están re buenas Y es parte del show De repente Capaz que alguna información Que quiero darle al público Pasa en la pantalla Se apaga la luz Aparece algo ahí Y aparece otro acto Ok Todo eso también Es gente que lo tiene que manejar Entonces la realidad Es que somos un montón Claro Viste Y más allá De los shows De manicomio Cuando de repente Hay un show De Hermitaños Si ¿Cómo hacen ustedes Para bajar Ese cambio? ¿Cómo hacen, loco? Eso, ¿no? Bueno, no lo bajamos Claro Porque por ejemplo Perdón, ¿no? Por ejemplo Nosotros Los vimos En un escenario En una conferencia de prensa Después los vimos En un escenario En un festival Que yo siempre abogo Porque Desde que pasó ese festival La última vez que se hizo Que cada año Todo el heavy metal argentino Tiene que apoyar ese festival Tal cual Ese festival Que ese día No tenía que haber otra fecha Más que esa Entonces para que todos Vayamos ahí Los vimos tocando Y Nos rompieron la cabeza Y nos encantó Y decir ¿Cómo hacen, loco? Porque Tu cabeza Y tu adrenalina Está Mirá, hacemos esto Venimos Lo decapitamos a Walter Le clavamos un cuchillo A Norma A Jorge Lo acariciamos Y le damos un beso Alzo Lo descuartizamos Es lo último Lo descuartizamos Lo último que te van a hacer, pelado Claro Lo peinamos Y de golpe Tocan como ermitaños ¿Cómo conjugan eso, loco? En sí Digamos La banda Se nota igual Que nos gusta un poco Lo que es estética No podemos meter Ponerle el Furia Cuando nos invitaron Mimos nos dijeron Che, pero Vienen ustedes Y nos van a traer todo Por mí Claro Tenían miedo Tenían miedo Sí, por una cuestión De que, bueno Hay menores Hay chicos Entonces, bueno O sea, como que hay cosas Que no se pueden hacer Pero bueno O sea, fuimos solo la banda Y también O sea, tratamos de comunicar Un poco Ese estilo Que nos gusta A través de los vestuarios A través de nuestro maquillaje O sea, de cómo nos lookeamos También Y sí, a través también De la música Que es como para nosotros Lo principal Así que, nada Eso fue particularmente Para el festival Y lo llevamos también Cuando tocamos solo con la banda Claro A veces nos acompañan Algunos artistas Sí Del show Que los invitamos Entonces está el show Está Y aparece algo Y un bocadito Claro Como para decir Mirá Si nos venís a ver En el manicomio Este es mucho más grande Exacto Pasa esto No es esto El mensaje subliminal Este Claro Hablando del look Sí ¿Quién se encarga del look? Johnny Sí, bueno Bueno También como parte Un poco De lo que queremos Comunicar Sí, laburamos mucho En el vestuario Así que Sí Ella tiene su marca también Sí, mi marca se llama Notre Dame Ahí para Quien me quiera seguir ¿Cómo están las redes? Notre Dame Guión bajo Dame Bueno Bueno, les contamos Que a partir del próximo programa Notre Dame Va a aparecer Como auspiciante De frecuencia metanera Haciendo publicidad Por medio millón de dólares Al año Haciendo publicidad Notre Dame Ya saben No pasa nada Repartiendo Repartiendo slips Ahí va Y también Ruja la rompe Gracias De momento Solo en ropa de mujer Y bueno Nada O sea Como diseñadora Me encanta Toda la parte de vestuario Entonces bueno Empecé también Haciendo vestuarios Para manicomio Cuando hicimos Purgatorio Para el show anterior Para el show anterior Porque también cada show Como que él va creando Una temática Tiene un concepto Claro Un concepto distinto Dentro de la misma Digamos De la misma idea Como que van mutando Algunas cosas En la anterior de Purgatorio Ella hizo todo Todo el vestuario Todo el vestuario De monjas De un montón de cosas Re lindos estuvo ¿Te le ven plata? ¡Mucha! 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 Eso es suficientemente Claro Pero Y bueno Y para ermitaños Lo mismo Así que bueno Buscamos más o menos Una estética Que nos guste Y bueno Y ahí vamos armando También Pero bueno Con lo que tenemos ¿No? O sea Vamos como Rejuntando cosas Y bueno Eso lo hacemos Entre los dos Reciclando Es que sí Lo hacemos entre los dos Igual Dijiste Lo anterior Vos comentaste Que falta Para lo próximo Ahora Manicomio Viene con un título Que ya el título Te indica más o menos Por donde va Que se llama Perversión ¿Para cuándo? Es el 18 de agosto 18 de agosto ¿Ya hay lugar? Sí Sí, sí 18 de agosto En el Club Cultural Matienzo En Juan B. Justo Acá en Paternal 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 Palermo No sé qué será justo Sí, en el límite En el límite Claro Es como yo Vivo en Cabrera Y digo que soy Recoleta Y en la esquina es Palermo Claro Bueno Es así, claro Simplemente para decir Ay Yo soy de Palermo No de Recoleta Quiles Nosotros de Avellaneda ¿Cuándo, cuándo, cuándo, cuándo Volvamos a repetir? 18 de agosto Sí, esa es la primer fecha Así que, bueno Nada Ahí Si buscan en Instagram Manicomio Guión bajo Freakshow O también en nuestras redes En Hermitaños Ahí vamos tirando todo Y ahí están las anticipadas Ya están a la venta Las entradas Eso Cuéntenos Cuéntenle a la gente Para que sepan Las entradas se pueden sacar Por sistema Sí, por Alpogo Por Alpogo Y si no, también Mandan por inbox Y ahí las chicas de administración Se encargan como de pasar Bueno, el alias Mercado Pago Y toda esa cuestión Bueno, nosotros Nosotros a Frecuencia Metallera Vamos a estar compartiendo Todas las informaciones En nuestras redes También Para que sepan Y bueno Los apoyen Y los acompañen Y vayan a ver Y por ahí, loco Que va tu suegra Que va tu suegra La de Capita, boludo Que va tu suegra Yo te digo Posta, eh Perversión Con una suegra Yo la veo difícil Yo a mi suegra ¿Sabés cómo la pervierto? No Qué maldad Epa No, no hablés de mi mamá, eh Se picó Ahí está Y después Sí Con respecto A las redes Y demás Para que escuchen La música Sí Yo creo que más va a buscar La gente Videos Van a querer ver Sangre Van a querer ver Hay videos De En lo que es Manicomio, sí Sí, sí De Manicomio, sí De Erbitanios Hay algunos Pero con formaciones anteriores Pero bueno Ahora estamos ahí viendo Estamos ahora grabando Material nuevo Material de estudio Y también, bueno Vamos a ver si hacemos algún video Alguna cosa Para tener más visuales Pero bueno De momento nos pueden escuchar A través de Spotify Ahí ponen Erbitanios Y tenemos tres temas Que son los que grabamos Para este nuevo día Hace un par de meses ¿Cómo se llaman? Los temas Salvaje Tú otro yo Y Kamikaze Y Kamikaze Y ahora en julio Volvemos a grabar Dos o tres más Bueno, menos mala ¿Por qué? Porque nosotros Elisio ¿Cómo está la formación ahora? Ah, y también Le mandamos un beso Un saludo A Charlie Agüero A Charlie Ahí nuestro baterista Que nada Una masa Nos banca Nos llevamos re bien Y bueno Nada Él está trabajando Nosotros estamos acá Haciendo sociales Él es el que trabaja Muchas gracias Vane es bastante fanática De manicomio Yo les cuento Que nosotros habitualmente Pasamos Cuando termina la nota Siempre pasamos Un tema de la banda Y bueno Y hoy hablábamos Con Normita Norma Tengo que subir el tema Y decidí yo Digo No, no lo jodás A los chicos Busco Y por suerte Encontré Tu otro yo Así que hoy Vamos a cerrar La nota Me había pasado Bueno Ya sé que te los había pasado Pero bueno Lo que pasa es que vos Te olvidás de pasármelo Después vamos a arreglar Cuenta Yo te lo pasé La puedo elevar Y si yo leo a mi señora ¿Y ustedes la decapitan? No sé si decapitar Pero Algún castigo Claro Vamos todavía Listo Todo masoquista Castigamela Castigamela Claro Unas Látigos Látigos Igual va con gusto Te llevo Te llevo Te llevo Listo Vamos Susprendemos Susprendemos todo Sabes como te firmo Estuvo toda la red Tomá La ponemos en la cama de clavos Clavala toda Y que la pasen Que la pasen en el colegio Donde trabaja Para los chicos Claro Mira niños Esta es Norma López Se puso muy raro Todo muy rápido Que la gente se acostumbre Se puso muy raro Todo muy rápido Espera Escucha Hay que probar Hay una cosa Que acabas de decir Que es fundamental Que la gente se acostumbre Eso es fundamental Gente Démosnos cuenta Dejemos de lado Los tabúes Acostumbrémonos A esto A disfrutarlo A verlo Y compartirlo Es arte Es una ficción Hay sonras muy fuertes Pero es ficción Y está todo concentrado Todo está bien Consensuado 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 Pero el tema El tema es ese El tema es que tenemos que ver Y saber diferenciar Lo que es arte Loco De una vez por todas No seamos tan cerrados Ni hablar O sea Yo por ejemplo Tengo amigos Que nada que ver Del palo Y bueno Hay todas mis amigas Mis amigos Que siempre nos vienen a ver Que nada O sea Cero vienen Porque bueno Porque estamos nosotros Y se van con Una idea recopada Y dicen Che loco vuelvo Y traigo más amigos O sea Así que eso está bueno también Porque es apreciar Como otras cosas A las que no estamos acostumbrados Habitualmente Entonces la gente piensa Que no sé O decís No Bueno Es muy abierto el show No pero ¿Qué pasa? Vamos a una realidad O sea Hay cosas En la realidad misma De la vida Que son peores Totalmente De la ficción Totalmente Siempre la vida Siempre peor La vida siempre supera La ficción Sí, sí, sí Es así O sea ¿Qué nos venimos a decir Que somos santos? Pero lamentablemente La realidad es que El mojigaterío El 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 que no sabe En mentalidad cerrada Va a estar Hasta que nosotros Nos mueramos Es así de simple Entonces Lo bueno de esto Es decir Loco Miren Que hay gente como eso Sientan Abran la cabeza Vean Esto es arte Esto es una forma De demostrar Yo voy a hacer una analogía Que capaz que Por ahí a veces No cae bien ¿No? Yo siempre Siempre En los años que tengo Cuando en algún momento Surgió La cumbia villera Sí Hubo gente Eso no Es una mierda ¿Sabes lo que yo decía? Loco Eso es la forma Que encontró Esa gente Para hacer arte Y sí Para Para expresarse Puede no gustarnos Puede no gustarnos Es otro tema Pero es la forma Que encontraron De expresarse De demostrar Y de ellos Sienten que hacer arte De pasarla bien Desenchufarse De lo malo Total Sienten que hacer arte Entonces respetemos Eso Puede no gustarte Sí, obvio Puedes no ir a verlo Perfecto Pero respetá Que Encontraron Esa forma De expresar Lo que sienten Y lo que viven Después Te guste o no Vos seguís ese camino Vos seguís ese camino Vos seguís ese camino Pero el respeto Y el Gracias mi amor Gracias ¿Ves por qué te quiero? Volvido Mirá Me toco las tetas Mirá Eso ya no es respeto Sí, no, no, no No, aparte Perdón que Voy a acotar algo Sí No Después de lo que acaban De decir Sí O sea, me quedo ¿Cómo manejas El teléfono? No, es que quiero Enfocarlos a los dos Pero hablan Hablan El micrófono Cerca Cerca del micrófono Es que no puedo Hacer las cosas juntas ¿Querés dame Que yo Yo ¿Querés dame desde acá? Dame ¿Seguís ahí? Ah, querés que te den Dame Mirá Mirá Esto es en vivo Se puso heavy Vamos a seguir hablando Ahí está O sea, me quedo con lo de la puesta en escena Que de repente están en el tema del teatro ¿No? De repente ustedes pasó lo que decías Que por ahí la gente se tenía que mover en un momento Y no se movió Y de repente ustedes tienen que cambiar de tema Bueno, hay mucha cantidad de gente A veces eso Nos complica Las escenas entre el público A veces la gente está Muy apretada Bueno, el último salón Que hicimos Explotó de gente Bueno, pero también Depende Depende del público Porque hay veces que el público Saludos de Mendoza Muchas gracias Saludos A veces que el público Es un poco más tímido Más tranquilo Y vos decís Che, correte Y tienen que ir O sea, nosotros de arriba del escenario Estamos tocando Y vemos que los chicos Empiezan a los empujones Y la gente no se quiere correr No sé Y hay algunos que sí Se reprenden Y otros que no Sí, este último se descontroló Hasta Hay una parte que yo siempre tiro Capaz que Un par de temitas de la banda solo Sí Y se descontroló Pomo Pateando lo que había Yo quería tirar el bajo Los que eran del palo Los que eran más de teatro Se pusieron más en los costados Olvidate No hay nada más lindo Que andar repartiendo codazos en el medio Por favor Ni hablar Ni hablar Ahí va O sea Se nota que la banda Sí Sí La banda Tienen una unión terrible Porque para modificar En vivo En el momento Modificar las cosas Ustedes tienen que tener Una unión terrible Para poder Lograr eso O sea Y que Y que el show continúe Y que no haya un bache Y que no parezca un error Porque aparte Porque aparte Eso no se puede ensayar Por más que No lo podés ensayar No, lo único que Por ahí sí Decimos bueno Che, si acá pasa tal cosa Él dice bueno Seguimos con este riff Hasta que Y bueno Y ahí empiezan las miradas Entre los tres Y sí, obviamente O sea Nos reímos Y entramos a improvisar Es que sí Las miradas lo son todo En el escenario No te queda otra Pero a veces está medio oscuro Sí Pero bueno Pero uno se entiende De una manera u otra Se termina entendiendo Las miradas asesinas El código arriba Del escenario es ese El código arriba del escenario es ese Te miro, te miro, te miro, te miro Mirame Les contamos chicos Nuestro operador Enzo Aparte de estar estudiando La carrera La carrera ¿Qué carrera? Técnico en sonido Técnico en sonido Tiene una banda Es de Tierra del Fuego Tiene una Esta noche Mirá Todas las cosas que están acá Son mías Yo me voy esta noche A Zwaya Tiene una banda Toca la guitarra Canta Toca el bajo Toca la batería Lo besa Bajista Hace todo Todo Es un tipo La gente siempre se sorprende Porque el operador participa Él es el cuarto Frecuencia metalera Está muy bien Muy bien Gracias Le queremos pegar Es un tipo que sabe Es un tipo que sabe mucho Debería Es un tipo que aporta mucho Desde nuestra visión Y bueno Y ahí lo tenemos Por eso le queríamos comentar eso Para que le digan Que molesta Porque la cara de ellos Dejá de molestar Guacho Dejá de molestar Callate No, esa es otra banda De Igual Esto es frecuencia Esto es así Ni hablar Ahí más cerquita Bueno Que esto es frecuencia Decía Esto es así De que todos participamos Y como les dije Todo lo que tengan para decir Díganlo en su momento Y bueno Quería destacar eso De lo que De lo que dijeron Porque la verdad Que es re loco Porque es la primera vez Nosotros hace bastante Que estamos haciendo Notas a bandas Y todo eso Y cada banda Tiene su Su touch Tiene su Su cosita De De sí misma Pero Es la primera vez Que yo escucho Esto De decir No Y en vivo Cambiamos Y hacemos Y arrancamos Yo igual Ponele Al Batero A Charly Lo conozco hace mil años Toco con él Desde hace muchos años Entonces Ya una mirada Y el tipo Sabe lo que yo quiero No le tengo que decir nada Yo hago así Y ya Me conoce Yo no Trato de adivinarlo Se va acoplando Se me va acoplando Pero nos llevamos Y hay cosas Que la química Que eso es importante Viste que a veces Vos estás en banda Yo estuve en un montón de bandas Y a veces estás en banda Y tenés compañeros Sí Que son para el momento Nada más Tal cual Acá somos amigos Y nos juntamos a comer Es otra movida Es algo distinto Y recién lo pude lograr Después de tantos años De tener remitáneos Lo logré hace poco El año pasado Esto recién Me llevó un montón de años Gracias a mí Decirlo Metimos Así Músicos Cuando una mujer Llega Cuando una mujer Pone los puntos A un lugar Cambian las cosas Ya tuve bajistas mujeres Igual Así me hiciste a mí Guacha Así me hiciste a mí Así cambiaron las cosas En frecuencia Una pregunta Que quedé muy mal Con cierta persona Que Sabán puede decirlo De una banda Que después lo puede decir Al aire Si quiere Porque una mujer Porque aguante Che ¿Qué pasa? Mira que somos dos Contra mil Te vamos Para mí está muy bueno Que la parte rítmica Que por lo general Capaz que la usa Más un hombre Pero que la haga Una mujer Le tira su toque Y a la vez Tiene su fuerza Sacando eso Las bandas que a mí Más me gustaron siempre Como White Zombie Siempre tuvieron mujer Claro Cool Chambers Las bandas que a mí Me gustaban Tenían mujeres Entonces mi formato De banda perfecta Era con una mina Pero opulenta No una Una niñita Claro Mirá como Se adornó Con una mina Poleta Y la mina Y yo Increíble Ahora me doy Lo que pasa Que necesitan La cena Ahora me doy cuenta A quien manda En la casa Igual eso es Bastante cierto La verdad que eso Es bastante cierto Hay como Una impronta Muy interesante De la parte Femenina A la hora De marcar el ritmo Y el peso De una banda Que a veces No tiene sentido De lo bueno que es Claro Es increíble Es un aporte Tremendo Y que se agradece Siempre Yo quiero hacer Una pregunta Con respecto Ya que vos mismo Volviste a lo que yo dije Hace rato Así La tiré así Si vos podrías hacer Digamos No algo Grande Como Hollywood Un cortometraje Fuera Digamos No saliendo De todo lo que hacen Ustedes Seguramente ¿No? ¿Qué sería? ¿Más onda? ¿Más de Max? Que ahora hace poco Se estrenó la película ¿No? Sí Explicando Ese personaje Como apareció En la saga Nueva Y demás ¿O sería más Tirando a No sé Una película De Stephen King O más gore De esas películas Onda De Sería más tipo Extremo ¿No? Que no se ven Claro Ese estilo De una familia Deforme En el medio Del bosque Que mata O sea Digamos ¿Cómo se llamaba Esa película Del desierto Donde está Esa familia Por la radiación Nunca me acuerdo ¿Cómo se llama Esa? Sí No Es conocidísima Sería un tal Esa un masacre No Sí Claro Jason Jason Digamos Versus Freddy Kure Ya se hizo ¿Te apareces vos Walter? ¿Te apareces vos Ahí? Toma cerveza Que acaba Que acaba Pos apocalíptica Sería ¿Eh? Sería pos apocalíptica ¿No? Una película Conocidísima Sí Sí Bueno Que mientras Estás ahí Te están cortando De brazos Sí Una familia Caníbal Que como era Un incesto Que entre ellos Se procreaban Y tenía esas cosas Vamos a Vamos a decir Lo que era Tu familia Tu familia Guato Tu hermana Tu hermana Familia promedio De la Ferre Claro La gente De la Ferre Es así Importante Familia promedio De la Ferre De la Ferre De la Ferre Son así De José Sepá Ya que estamos En el tema Una pregunta Cada uno Bueno A ver ¿Qué banda Te marcó Para arrancar En la música? ¿Y qué película En el género Te gustó En este? A los dos igual ¿Eh? Para no No me cagué En lo que yo voy a decir No ¿Qué? ¿Qué tengo que decir? No No me mire Como No 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 Pará Vos no la mires La pregunta Es igual Es igual Para los dos Bueno Que responda El primero No 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 Como Como arrancaste Musicalmente Con qué banda Y qué En el estilo ¿No? De lo que hacen ¿Qué película fue la que te marcó? Y a vos la misma pregunta Después que ya contestes Bueno Empiezo con la De las películas Bueno Dale Sí Una de las que más me gustó Porque bueno Ya a lo lejos Fue de Cementerio de Animales Me encanta Stephen King Me encanta mucho leer Cosas de terror Mucho mejor los libros Que las películas Siempre De Stephen King Totalmente Me gusta mucho Anne Rice también Todo el tema de los vampiros Y esa onda Me gusta mucho ¿Cómo? ¿Sale en Los? Bueno Sale en Los De Stephen King Claro Tal cual Pero bueno O sea como que Nada Stephen King Como que lo primero que leí Lo primero que empecé a ver De terror Y después nada Cosas más actuales Que tienen que ver más Con el gore Que se yo O sea Otro tipo de películas Como Hostel Y esas cosas Las puedo ver 8 millones de veces Que me encanta Pero bueno Qué lindo ¿No? Pagar para matar gente Sí Yo les quiero comentar algo Pero fuimos a ver Una vez Que fuimos al cine A ver la del payaso Art ¿Te acordás que la gente Tipo La gente se iba Se iba del cine Y nosotros estábamos ¡Uh! ¡Qué bueno! El payaso es re buena onda Sí Estoy divertido Pero así se daba mal No entendíamos Por qué la gente se iba Para nosotros estaba buenísimo Pero bueno Puede ser que a la gente No sé Le impresiona Le faltó sangre a mí Esa película Sí Pero era algo Totalmente normal Viendo otras cosas Yo les cuento algo Yo Hace unos 5 7 años atrás Eso era Yo miraba eso Y me gustaba mirarlo Claro Hoy No No miro No es que no me gusta Tengo un problema Sueño Miro Y sueño Con lo que miro Y me despierto Cagado en las patas Eso es porque Comés mucho a la noche Ahí está No 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 es que no hay Alguna película de terror Me tiene que atrapar La tenemos que mirar a la mañana Hay malísimas Muy malas Sí Muy iguales Muy iguales Esas de El exorcismo No sé De qué Por ahora Hay 10 mil A mí me pasó Termina corriendo para arriba Flaca Tened la puerta ahí Corre para arriba Claro Claro O está el asesino Ahí ¿Para qué ibas a ir para ahí? Claro A mí lo que me pasó A mí lo que me pasó Es que la última película Buena de terror Que yo vi Fue Actividad Paranormal La primera La primera es única Esa te deja ahí Medio como Sí A ver Yo no dormí por noches Claro Y yo era chiquitito O sea, ruidito O algo Claro El tema es ese Estuvo muy bien hecha Ana también está buena Sí, bueno Más o menos La verdad que no Es una saga interesante Pero La última película de terror Que yo vi Que me gustó De las últimas, sí Sí La última película de terror Que a mí realmente me gustó Fue la Argentina Que salió ahora ¿Cuál? Cuando acecha la maldad Ah, sí Por favor Peliculón Yo nunca salte en el cine Para una película de terror Hasta esa película Es excelente Yo había visto No la vi No la vi Bueno, vamos a tratar de verla Vamos a tratar de verla Se merece Se merece verla Igual Igual Yo les digo Posta A mí me pasa A mí me llegó un momento En la vida Yo veía esa ¿Cuál es? Ahora se me fue el nombre Esa que el chabón está encadenado Y se corta el brazo Bueno Chao La uno La uno A mí las de Sau La una Muy buena Yo las miraba y las disfrutaba Las vi todas Hoy si las miro La uno era mejor Para mí Hoy si las miro Las sufro Es otra mirada Es más de lo mismo Pero me gustan Siempre me gustaron Pero hoy si las miro Las sufro Pero ¿Por qué las sufro? Porque sé Que las voy a soñar Y me voy a despertar Cortándose El pie con un serrucho ¡No! Pero no me corto el pie ¿Viste? Y ese por eso La única La buena es la uno Quiso O sea Ver conmigo No gorda Ya está Hasta acá A mí me encantan Las películas de terror Donde hay criaturas En un cementerio Donde te aparece La criatura En el cementerio Que son terroríficas O poltergeist La uno Poltergeist O sea Que te aparece En el fantasmita De la criatura Claro ¡Estoy aquí! ¡Secto sentido! Otros ¿Secto sentido? El que dio Secto sentido Sin haberla Espoileado Creo que es el tipo Que más Se maravilló En el cine ¿Y qué pasó? Eso le jugó En contra al director ¿Por qué? Porque todas las películas Que hizo después Fueron una mierda ¿Por qué? Sí, es raro El error Que tiene Porque las resoluciones Las resoluciones De las películas Fueron una cagada La verdad que sí Igual sería otra A mí lo que me pasó Un super actor Ese nene era ¡El nene! ¡El nene! ¡No, claro! El nene se come la película Sí, sí, la verdad que un capo A mí lo que me pasó Con Acecha a la maldad Por ahí profundizando Un poco más Con esa película Es que De alguna manera U otra Ya sea por Acecha a la maldad Norma Cuando viene a casa De una manera U otra Ya sea por la historia O por cómo se dan Los hechos Que hacen a la película Olvídate El terror es genuino Sí, sí El terror es genuino Usan efectos prácticos De una manera muy barata De hecho Pero la forma En cómo se lleva la película Cómo cuentan los hechos No se explican Que la tenés que Vos Tenés que No, la tenés que Hilar vos solitos En una película Y te da más mierda Todavía Boludo Es una cosa tremenda Esas son las verdades Claro 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 Esas son las verdades Y hace años Que no aparece Una película así Eso es tremendo No es más de lo mismo Que sabes Ah, sí Ahora va a abrir la puerta Lo que dice él es Una película con buen guión Exactamente No, no, no Porque las películas Las películas de terror Que sé yo La monja O La muerte en el silencio Y un montón de películas más No, no, no Son puros Es un personaje Exactamente Solamente es el personaje Son puros screamers Para quien no lo sabe Son momentos De microsegundos En donde te salta algo Redepende Con un ruido fuerte Y ya te hace asustar A mí me asusta A mí me asusta Bueno, pero vos sos un cagón Eso te pasa Estás cagada Por eso Los videos en las redes Que ven Y de golpe Una cara Me asusto La cucha de mi madre Bueno Vamos redondeando Porque no estamos yendo de tema La noche le muestro Algunos de esos No, no Y qué hija Fue de la banda Bueno La banda Es como la puteo A la hija de puta La banda Porque tiene que seguir el señor La banda ¿Qué tenía que ver? La banda El referente cuando arrancaste musicalmente ¿No es cierto? No La banda que Hay una banda que te marca Para hacer música Para la señorita primero No, sí, sí, sí No, no Porque le hace señas Sí, no sé qué quiere que diga No me digas La que a mí me gusta La banda que me marcó A mí Que empecé con toda esta movida Fue Los Ramones Y Pantera Fueron esas como Las dos bandas Que escucho Sí, que escucho Desde que tengo Trece años Catorce años Y después No sé si capaz Que esa es la que no querés que diga Sí Es que sabía que iba a decirlo Yo quiero escuchar eso Yo quiero escuchar eso ¿Cuál? 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 Hermética, obvio Sí Ahí está Así que Bueno Esas son como mis Mis bandas Digamos De toda la vida Sí, pero bueno Me gustan un montón Un montón de bandas Bandas más nuevas Pero con la que arrancaste Sí O sea Ramones Full De hecho O sea Como que El bajista de los Ramones Fue también Por ahí muchos dicen Ah, pero no toca nada Y es punk Y no sé qué Y la realidad es que Bueno O sea Ese fue como mi arranque Como que me gustaba La energía que le ponía a él Y dije Bueno Yo quiero tocar el bajo Es a los catorce años Tremendo Bien Y bueno Y sí Después escuché Pantera Y fue como Uh, ¿qué es esto? Y ahí te empezás a meter En todo el mundo Del metal Y bueno Hoy te puedo nombrar Ocho millones de bandas Dentro del estilo Que me encantan Me gusta mucho Nightwish Que es más Más metal sinfónico O sea Como un montón De cosas Pero bueno O sea Si te tengo que nombrar Dos Y Ramones Y Pantera Y hermética Y hermética Y la H Para todos los que me cargan Por ahí Una pregunta Lo que es bajo y ritmo Sí ¿Cómo visualizás vos A la hora de Generar un ritmo Junto a la batería Con el bajo? ¿Cómo lo visualizás vos? ¿Cómo lo ¿Cómo lo llevas? ¿Cuál es tu forma? Y yo soy bastante Estructurada Así que Es como que bueno Siempre seguir a la batería Y estar como muy pegada a eso Y por ahí él es el que me dice Che acá podés hacer esto Podés hacer lo otro Y bueno Como más de esa manera Por ejemplo Ahora En uno de los temas Que estamos grabando El baterista El baterista me tira Ideas de otras bandas En donde el bajo Va totalmente separado De la viola Y de la batería Si bien va Siguiendo un ritmo Entonces estoy estudiando Mucho a Korn Al bajista de Korn En donde Oscila totalmente Y me recontra cuesta Porque tengo como una estructura armada Y bueno Está bueno Porque son cosas nuevas Y seguir estudiando Y explorando Dentro de un género Que también me gusta Que es una banda Me gusta Pero como otra onda Otra cosa Y bueno Y lo veíamos por ahí En el último ensayo De que Como que El bajo venía Como muy pegado a él Pegado a la viola Y de repente Yo empecé a hacer Todas esas cosas Y pasó más al frente Tal cual Están unos graves Terribles Claro Si 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 Olvidate que si Olvidate que si Más que nada Me gusta cuando el bajo Pasa A mi me gusta mucho Pasa mucho A mi de golpe Ver el bajo Ahí Me encanta Es que yo Con la viola Me quedo chiquitito Y le doy lugar Y el bajo explota Es que si Hay una cosa Que es muy importante De A ver Más allá de lo que Es lo que Lo que convencionalmente Suele ser el bajo Dentro de una banda Que es solamente Los graves Entre comillas Y las tónicas Entre comillas Cuando tiene Una separación importante De la base rítmica Y armónica Justamente colaborando A la armonía De la canción Claro Suele tener Un peso más importante Suele tener Otro protagonismo Y eso es algo Que se agradece Muchísimo también Porque le da Otra ricura A la forma De tocar Tal cual Pero bueno Es lo que Estoy descubriendo Ahora Después de unos cuantos años O sea Vos pensá que Vengo del palo Del punk Y del metal Entonces es todo Mucho más estructurado Y más cuadrado Entonces Bueno Empezar a explorar Estas otras técnicas Para mí Está buenísimo Porque Es como Otra cosa Que vos más O sea Como que te da También herramientas Y recursos Para crear Y para armar cosas La creatividad La creatividad Pasa totalmente Por otro lado La creatividad Pasa totalmente Por otro lado Y colabora Por supuesto A mí Yo Siempre Yo siempre Yo estoy convencido Convencido Fuera joda Que para mí Lo más importante En una banda Es la batería Para mí La base Para mí No, no No, no No, no No Para mí Lo más importante En una banda Es la batería Y cuando el bajo Pasa al frente Es O sea ¿Cómo, cómo, cómo? ¿Cómo? Fuera joda Se mojó Jorge Me meo Me meo Esa es división No discriminando Al guitarrista No, no discriminando A nadie Para nada Porque cada uno Tiene que tener su lugar Muy buena Que la verdad que Yo las veces Que los pude ver en vivo Me encantó Aguante Jimmy Page Sí Por supuesto que sí Sí Y Robert Plant Cuando el bajo sale Sale O sea Dice Este es mi momento Ta, 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 ta Qué nervios igual Sí Pero es maravilloso No, no, no Eso es verdad Para el público Para el público Es maravilloso, loco Eso es verdad Porque cuando el bajo Queda solo Queda expuesto Porque estamos acostumbrados A guitarra, guitarra Batería, guitarra Guitarra, batería Y el bajo sale Cuando el bajo sale La verdad que es hermoso También es algo Que lo podemos hacer Por ser trío Claro A veces cuando tenés dos violas Cobren todo Y no hay agujeros Yo acá Me puedo dar el lujo De repente dejarle la batería Con ella sola Y no baja nunca Igual Entendés Ellos crean el colchón ahí Y explotan Lamentablemente Total A mí me pasó Hoy temprano Tuve que grabar Una banda Que hacía Perdón Hoy me tocó Grabar una banda Que hacía Una suerte De grunge Medio post Hardcore Que estaba buenísimo Fá Qué nomenclatura Ponele Me lo tiraron así ellos Había una sección Que era solamente Batería y bajo Esa sección La ricura que tenía Solamente por un riff Sencillo Pero bien marcado Y con músicos Que lo podían interpretar De una manera Que vaya bien al frente Y que colabore A la canción Es inigualable Esas cosas no pasan siempre Es muy raro verlo Lo que pasa Que nosotros Ponele Que también es el tiempo De tocar Antes capaz que No sé El batero Tiraba mil arreglos Yo con la viola Tiraba mil arreglos Solo Todas las boludes Y ahora como que Tratamos de que sea una canción ¿Qué necesita la canción? Acá necesita Un bajo solo El bajo solo Acá necesita un solo de viola Va a haber un solo de viola Pero si lo necesita la canción Si no No lo hacemos Exactamente Hay un tema con eso Siempre se trata De lo que la canción Manda La canción Manda Es algo que Es un mantra Como que nos tocamos ya Como el típico músico Que se quiere mostrar A ver Chupa un huevo Mostrarme si toco bien o no Mal La guitarra me chupa tan huevo Vamos a Hay un tema Hay una cosa Hay un tema con eso ¿Por qué? Porque ¿Qué se dice siempre? Están los cegos Los músicos El bajo no se escucha Siempre Entonces Te la chupen Te la odio Pero es el Te la chupen ¿Cuál es el chiste? ¿Cuál es el meme? No es La batería no se escucha Es El bajo no se escucha Y entonces Por eso Cuando el bajo Vos lo ves Lo sentís Te provoca cosas Es maravilloso El que dice que el bajo No se escucha Porque no tiene Porque es un oído ¿Qué es un oído? ¿Qué es un oído? ¿Aló? Los guitarras Los guitarras Lo ponen en once No en diez el equipo No estamos yendo Un poco de las ramas Y no contestó Está esquivando la respuesta Me parece La uno La uno La primera Donde empezó toda la locura Después me gustó mucho La de Rob Zombie De Mil Cuerpos La uno también Esa es muy buena Bueno Después películas viejas de terror Me gustan todas El clásico de terror Soy súper fanático De todas De todo lo antiguo Me parece muy interesante Con poco efecto Pero con buenos actores Me gusta eso Me gusta más la película Con buen actor Que tanta cosa Y pocos recursos No tantos recursos Tecnológicos Sí Estas películas Que tienen un millón De explosiones Está bueno Pero no es lo que No Y no al mismo tiempo Jorge no duerme Mirá Lo que tiene que tener Una película de terror Que genere El miedo Que te genere Ese suspenso Ese adrenalina Que estás sintiendo El que está Actuando ahí Esa A mí me gusta cualquier película Que al actor Le creo Claro Cuando al actor Le creo Así que el chabón Realmente Está sufriendo Y yo Me siento mal Bueno Esas historias Tipo La dimensión Desconocida La vieja Cuando te sentís Incómodo Es que hay algo Claro Que no cierra Sí Eso está bueno Si un actor Logra eso Esa sensación De incomodidad Es única Sea lo que sea Bueno Yo en manicomio Trato que los pibes Cuando actúan Los que son actores De teatro físico Que transmitan Si ellos están sufriendo El público tiene que sufrir Si es algo Erótico La gente se tiene que calentar ¡Vamos mi amor! Bandas también Como ella dice Hay mil bandas Que me gustan Pero como arranco Tenés que elegir Yo creo que Y Metallica Capaz Lo que es Yo al principio Buscaba como violeros Que me guste La forma de tocar No tanto una banda Me gustaba más Como buscar a los violeros Al principio Me gustaba mucho Metallica Y después bueno Mil bandas más Si tengo que ir Algo más moderno Sí Yo me tiré más A lo que es Esa movida De Cool Chamber Korn Ese estilo de banda El himno me gusta mucho Más moderno Mirá como te marca el camino Ella no quería que vos le digas Mirá como te marca el camino Se van a sorprender De acá la banda Que si realmente Fui fanático Y me sigue gustando Era Los Brujos Y es una banda Que me sigue gustando Yo lo fui a ver en vivo A Los Brujos En su momento Los Brujos para mí Porque me gustan Las bandas que tienen show Y Los Brujos daban un show Sacando que sea una banda Era un show Vos la pasabas bien Y disfrutabas Los brujos hacían Lo que no hacía nadie En ese momento Como Viste Rob Zombie O White Zombie Que hace un show Los brujos hacían Los brujos son Rob Zombie De afuera O Alice Cooper en su momento O Ari Le Mans Los brujos Hace poquito Volvieron a tocar Están tocando Y está re bueno Ahí nos damos las manos Pero bueno Capaz que tenía 16 años Cuando me gustaban Los Brujos Después ponele Bandas de acá Más de metal En realidad Me gusta todo Donde esté O'Connor Porque es la realidad ¿En serio? Puta madre Señoras y señores Con ustedes Un fenómeno Igual el último disco De Malone Muy bueno Como está grabado Todo el sonido O'Connor como cantante Marcó tendencia Sí Digámosle Malone Todas las bandas que tuvo Genial Pero'Connor solista Cambió Y rompió eso De Tenés que sonar De una manera Quiso cantar Quiso cantar No Y viste Las violas son distintas Son como más Metal pero Alternativo No sé qué onda Me gustó mucho Los discos de O'Connor Me encantan Yo te quiero hacer una pregunta Ya que hablaste de esto La grieta El disco de O'Connor Sí Y el nuevo de Malone ¿No te suena muy parecido el sonido? Sí Sí Don O sea Listo No dije más nada Listo Quedamos ahí A veces hay que sacar discos No, no, no Pero el sentido De que encontró Donde él se está cómodo Donde está cómodo ¿Sabes cuál es el tema en realidad? Es lo que hablábamos hoy más temprano No hay nada que inventar No O sea Vos te podés Decir Me inspiré en tal o cual cosa Claro Porque yo no comparto el hecho de decir Robé tal o cual cosa ¿Quién? Es que nadie te lo va a decir tampoco Me inspiré en esto Entonces No hay nada Pero desde los 60 No hay nada que inventar Entonces De golpe Un músico Encuentra este nicho Y dice Y lo explota Con una banda Cuando no está más con esa banda Y sabe que en este nicho se encuentra bien Va a seguir con lo mismo Va por ahí Le pide al violero De tal manera Claro Como público No seamos hijos de puta Y no busquemos el pelo al huevo Loco Dejémonos de joder Disfrutemos Disfrutemos Son bandas que suenan tremendas En vivo te parten la cabeza Y además ahora También hay un montón de bandas nuevas Bueno Lo vimos en el Furia Todas las bandas que tocaron La re rompieron ¿A qué vamos a ir a ver? Este sábado no El otro El otro sábado Vamos a ir a nuestros amigos de Vida Que es una banda que nos encanta Y que Toca Vida En el Teatrito En el Teatrito Así que Sábado 22 era ¿No? Sábado 22 Que los vamos a ir a ver Bueno Nosotros los acompañamos Desde el primer Furia No como banda Sino bueno Yo con mi marca de ropa Siempre apoyé la movida Apoyando el proyecto Porque me parece genial Los chicos se laburan todos Son hiper profesionales Tanto como organizadores Como músicos Y como personas Así que bueno Nada Les mandamos un saludo Y todas las bandas Que tocaron ese día Esos tres días En el festival Estuvieron todas buenísimas O sea Desde la que tocó Primera Hasta las más reconocidas Todo el festival estuvo buenísimo Todo La gente Todo Todo El festival La verdad Estuvo genial Callate la boca mi amor Chicos Son Miren Nos extendimos Gracias que nos Dos dieciséis Terminamos las veintidós Rápido No Pará Pará No tan rápido Pará 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 Primero Queremos agradecerles De verdad A partir de ahora Y que vinieron de tan lejos Esta es su casa Esta es su casa loco Gracias Lo que necesiten de nosotros Es Si Un par de dólares ¿Me das? No Tampoco ropa de huevo Vos me dijiste lo que necesiten Estamos hablando del programa No hablemos de plata Te la donamos a Norma Para un sacrificio En vivo En un show Estamos hablando del programa No de plata Vos tenés que aclarar Todo menos plata La verdad Siempre se aclara Muy agradecidos De que hoy estén acá De que hayamos podido hablar De todo esto La verdad Esto da para cinco horas Porque seguimos teniendo Mil cosas para preguntar Y ustedes siguen teniendo ¿No sabe lo que sabe de música? Sí Pero de banda Y no sabe lo que sabe de este Mirá Se nota que sí Pueden hablar horas De banda Yo les cuento algo Se nota que sí Se nota que sí Nosotros acá Yo siempre digo Norma es la seriedad Yo No lo parece Pero no vale Norma es la seriedad Yo soy la improvisación Y la inteligencia Y el saber Es este hombre Lo que sabe este hombre De música No lo sabe nadie Él se enoja Porque no le gusta Él es un tipo Al que no le gusta figurar Él es un tipo Al que no le gusta Que vengan y le digan Eh vos sos tal De tal lado Me pasó el sábado Un par de veces Él se enoja con eso Pero hoy Empezá a cobrar No, no Yo te lo monetizo Sabemos el tema Que hoy él reconoce Y entiende Que eso es gracias A lo que hacemos acá Claro Nosotros Brindamos esto Este lugar Brindamos nuestro cariño Nuestro amor Y nuestro apoyo Y eso recibe una O sea Tiene una reciprocidad Y una vuelta Y él no lo quiere aceptar Es lo que hacemos Es lo que tenemos Y es lo que brindamos A las bandas Reconozco Hoy en día Lo que veo más Que todas las bandas Que pasaron por acá Vuelven en algún momento Y te encontrás En fechas Que por ahí no tocaron Y se acercan Te saludan Y eso Eso es lo bueno Está bueno Porque uno lo hace Porque te gusta Entonces Está buenísimo Y además Que la gente También te reconozca Es porque La gente también Se identifica Con lo que vos Estás diciendo Y lo que están comunicando Y al saber tanto Vos tirás información Y la realidad es que Del otro lado También hay pibes nuevos Que no saben Vos los estás educando Y eso es re importante Y aparte de un tema Dentro del metal Hay muchos Enciclopedistas Que se creen Que son Metaleros Mejor metalero Que vos Porque Este hombre no Este hombre sabe Lo comparte con vos Está buenísimo Y vos aprendes Yo estoy Orgulloso Yo estoy orgulloso De estar con este hombre acá Está buenísimo Fuera de joda Y yo siempre dije Si yo un día Tengo que hacer radio Y no está él No hago No hago Él me trajo a la radio Y el día que él me diga No quiero estar más Yo no estoy Después Si Celoso Manga celoso Después Nosotros Como programa Esto es autogestionado Somos como una Nosotros Esto Nadie Nos Aporta Absolutamente Nada Para hacerlo Sale todo De nosotros Y lo hacemos con amor Y por eso Nosotros Agradecemos Profundamente Que hoy Por ejemplo Ustedes Estén acá La banda anterior Con la que hicimos una nota Que habíamos pautado Con gente de prensa Grossa Que no Telefónica Hablamos con el Con el Throneman de la banda Loco Voy a ir Porque O sea La idea es esa De Starag Que nosotros Queremos Nosotros queremos Que El Lo que es El heavy metal Lo que es el ambiente Se conozca Es lo que hacemos Luchamos Luchamos Para eso Y por eso Estamos agradecidos De que hayan venido Que se hayan quedado Gracias Pablo Por no venir Que podemos Estirarnos Claro Y Y seguir Fecha Dale Ahí está Mirá como me pulso ¿Ves? Te dijo basta En casa hija de mil Basta Que tengo hambre Callate Te dijeron Ahí está Bueno La próxima fecha Todavía como ermitaños No tenemos nada confirmado Tenemos muchas invitaciones Por suerte Pero bueno Estamos ahí Estamos más metidos En lo que es grabar Sí Estamos material Ahora estamos muy metidos En componer En hacer arreglos Y toda la cuestión Pero sí Lo confirmado Es el 18 de agosto Manicomio Freak Show En el Centro Cultural Matienzo Sí Ahí bueno Se meten en En las redes de ermitaños Que nos pueden encontrar Ermitaños Guión bajo oficial En Instagram O en Manicomio Freak Show También en Instagram Bueno ahí se enteran de todo Y a la banda La pueden escuchar A través de Spotify Y a través de YouTube También nos buscan Como ermitaños Ahí va Ahí está Ahí no el sonidista estrella Hermitaños oficial Hermitaños Guión bajo Oficial Ahí está Tenían fechas Que iban a decir Que iba Que estaba comentando Acá Sí Bueno sí Este sábado En el Vorterix Sí Vamos a ver A Arde la Sangre Ahí un saludo grande Al Corbo Al Corbata Que nos invitó Que también eso es un flash Porque es como que Bandaza Bandaza Conocer O sea que uno de tus ídolos De la adolescencia Que para mí fue un referente Y lo es En cuanto a bajista Que ahora te invite Chicos Quieren venir O sea Pásenme sus nombres Si están invitados Así que Bueno nada Un aguante Un saludo grande Para ellos Y bueno El próximo sábado Como ya dijimos A los chicos de vida A Jor Ahí al Pula Y a Javi Nada Aguante Al teatrito Al teatrito Ahí va Así que Muy agradecido Y un saludo A nuestro baterista Porque Sí Que no puedo venir Está laburando Está en la sala Él trabaja A todos los amigos Que estuvieron siguiendo En Instagram También Ahí Seguieron acá en Instagram Dijeron que es muy buena nota Saludaron a ustedes Así que Un saludo a ellos ¿Dónde ensayamos? Ah Ahí está Ensayamos En la mejor Sala de ensayo En zona sur En zona sur Que es la taberna La taberna Así que Dirección 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 No sé la dirección Porque vamos Ahí nos mataste Pará ¿En qué barrio? Avellaneda En Avellaneda Ya te lo averiguo En Instagram Está todo Esperá En la Madrid Y algo Es donde está La pinturera A partir del próximo Ya sé dónde Ya está De la plaza de Avellaneda Tres cuadras Antes del puente De que cruza Antes del puente cruce Sí Alguien conmigo La dirección Yo hice La secundaria De adulto En Avellaneda En la 201 Mira Bueno La dirección De la taberna Que también Nos pueden encontrar A través de Instagram Como La taberna Salas de ensayo El general La Madrid 171 Y nos pueden seguir Individualmente A cada uno Ahí bueno Si nos siguen En ermitaños Después ahí encuentran Como salimos A cada uno Ahí va Chicos Les queremos Gracias a ustedes Gracias a ustedes Gracias Señor operador Por haber extendido El programa Gracias Pablito Gracias a todos Con estos muchachos Como no voy a querer Extenderlos Vamos a cerrar La nota Y ya nos despedimos Salud gente Vamos a volver Salud Yo con agua Tu otro yo Para cerrar la nota Con espumita Chicos Muchas gracias Rico Y ya saben Esta es su casa A partir de ahora Gracias Muy buen programa Vamos mi amor Besito Hasta el próximo Salud Entonces